¡Suscríbete! 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 Ritmo, cintura, rodilla, al piso va y pasa el ritmo Ritmo, cintura, rodilla, al piso va y pasa el ritmo Esto está como, como va, como va, como va rumbear Va a pasarla caliente con toda mi gente Nos favorece el sol, tu rociado y el calor No puede estar mejor Esto está como, como va, como va, como va rumbear Va a pasarla caliente con toda mi gente Nos favorece el sol, tu rociado y el calor No puede estar mejor Bailando así es que me gusta Como la cintura, ritmo, cintura, rodilla, al piso va y pasa el ritmo Se mueve de una dulzura No importa la pandera, se formó el sal pa' afuera Acá cabe don el que quiera No es lo pa' de ahora, dime Para arriba no da deje Para arriba no da deje Para arriba no da deje Llegando de arriba Dosando la temperatura Yo te vi bailando Llego bailando De la vista fuerte en la esquina Sube y pa' la emoción No te digas por el ritmo Porque el tiempo está como como va Como está como va Ya va a pasarla caliente Con toda mi gente No favorece el sol Tu bronceado y calzón No puede estar mejor Sube y pa' la emoción El tiempo está como como va Como va como va Ya va a bailar yo caliente De pal y de freno No favorece el sol Tu bronceado y calzón No puede estar mejor Sube y pa' la emoción Masivo 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 Dar, dar yanko yo Masivo Masivo Dar yanko yo Yo, 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 yo No voО 원 No余 Tu bronceo No Con Tu bronceo Du rolling